¡Siguen movimientos de mercado de fichajes en el Barcelona! ¡Empezamos por un fichaje frustrado! Joniri Arte, presidente del Athletic de Bilbao, ha realizado unas declaraciones con las que ha querido salir al paso de los rumores sobre el traspaso de Íñigo Martínez al FC Barcelona durante este mercado de fichajes, asegurando que el central español de 32 años continuará al menos un año más vistiendo la camiseta del conjunto rojo y blanco, con el que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2023. Por supuesto que puedo afirmar que Íñigo Martínez va a jugar en el Athletic de Bilbao esta temporada. Seguimos pensando que es una persona importante para nosotros y que su aportación será relevante para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Y espero que podamos crear un proyecto ilusionante para que siga aquí más años, sentenció el máximo mandatario del conjunto de San Mames, acabando así con esos rumores sobre su posible salida este verano para poner rumbo al Camp Nou, donde Xavi Hernández había pedido de forma insistente su llegada. Tras lograr su continuidad en el Athletic de Bilbao, vive ahora una contrarreloj hasta el 1 de enero para evitar que el jugador pueda negociar su marcha a coste cero a partir del próximo verano, algo que dependerá tanto de la oferta que el club vasco ponga encima de la mesa como del deseo de un Íñigo Martínez, que de momento no será uno de los grandes protagonistas del cierre del mercado de fichajes en la liga. Por tanto, Íñigo Martínez, que salvo sorpresa monumental, se queda en Bilbao, por tanto, Xavi que no lo va a poder tener en el centro de la defensa culé. Vamos ahora a hablar de la operación salida del Barcelona, en concreto del danés Martin Bradwhite. Y es que en las últimas horas el Barcelona está intentando deshacerse del danés a toda costa. La salida de Martin Bradwhite puede estar al fin cerca de suceder. El FC Barcelona ha intentado todo para traspasarle o cederle ante las ofertas que han llegado a las oficinas del club, pero el delantero danés se ha mostrado negado a tan siquiera negociar. La postura del delantero ha sido clara todo el verano y pasa por cobrar los dos años que tiene de contrato para aceptar su carta de libertad. Según informa este jueves Sport, habrá una nueva negociación con su agente para intentar reconducir la situación, pero el Barça no esperará más y podría rescindir unilateralmente al futbolista para que abandone la entidad antes de que termine la semana. La idea primera del Barça pasaba por un traspaso del jugador, pero el danés pidió una última oportunidad para seguir que le fue negada. A partir de ahí, el entorno del futbolista rechazó cualquier oferta entrando en una ruptura de conversaciones hasta ese momento. Bradwhite está molesto con la postura deportiva del club y prioriza una rescisión de contrato para después elegir destino. A pesar de que tiene ofertas en España y la Premier, el delantero podría optar por ir a Arabia Saudí con un importante contrato para seguir con su carrera. El delantero solo busca cobrar su sueldo pendiente y el Barça se daría por satisfecho si el danés perdona uno de los dos años de contrato. Van a intentar seguir negociando, pero según lo que pase, en las próximas horas tomarán una decisión drástica y no van a esperar más para despedirlo del Camp Nou, donde lo aguchearon en la presentación del equipo. Por tanto, así está la situación de Bradwhite a día de hoy.